Música Que bueno, que bueno Todo el mundo contento siempre con estos caballeros y damas que están aquí engalanando Este Radio Show Internacional, un programa de calidad Un programa que proyecta, aquí hay show también Hay informaciones, que eso es una variedad que usted no la consigue en todas partes Usted hurga en todos los canales de televisión En todas las emisoras de FM, como le llaman frecuencia modulada Pero esto a través de las redes, porque esto globaliza todo Aquí usted está en cualquier parte del mundo Y con un celular, y está conectado con el Radio Show Internacional ¿No es así? Sí, 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 sí ¿Con qué seguimos? No, espérate, antes de seguir, yo quiero que me den un breve Porque es contigo que voy ¿Conmigo? Sí Dale duro, mamola, dale duro Es para soltar las águilas y baeñas Yo quiero que el gringo, hijo, me y ella, me ambienten así De cómo, de lo burlón Por eso que los águiluchos no quieren saber de los liceístas Maza, ¿tú eres liceísta? Vamos a ver Vamos a ver cómo Es el artista ¿Cómo gozan los liceístas? ¿Cómo gozan los liceístas cuando las águilas sufren? Vamos a ver, gringo, con audio Sí, hijo, a mí la liceísta Vamos a ver, póngaselo ahí ¿Qué es eso? Póngala ahí con audio Ay, Dios mío, vamos a hablar No, es un fanático, ¿qué es eso? Es un primo No, 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 póngalo ahí Póngala ahí Amola, tú te pones a jugar con la verdad Te pones a jugar con eso Y eso es sensible Es un ataque de epilepsia que le está dando al niño Y tú te pones a poner eso en lo que no está Pero yo lo voy a dejar tranquilo Yo lo voy a dejar tranquilo Un ataque de epilepsia que le está dando a él Ajá, él está Burlándose ustedes de los águiluchos que están ahí Ahí para que sufran todo Mira, 15 a 3 dicen ellos O sea, que tú no eres águilucho No, yo soy santiaguero Yo soy santiaguero, qué diferente Ok Él es escogidista, siempre lo ha dicho Fabuloso Vámonos Vamos arriba entonces Vamos arriba entonces Bajó la gasolina ¿Quién dijo? ¿Va a bajar? Del camión No, dos pesos ¿Pero en serio? Del cuatro o ocho que llevaba arriba La ha bajado dos pesos, ¿está bien? Sí Gran vaina ¿O cómo que gran vaina? Por eso está bien Hay un problema cuando bajan la gasolina Suben el gas El doble se va a ir en gasolina Suben el gas Suben el gas Sí, sí Pero nos dejan sin GLP No, sin GLP ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, niña? ¿Qué pasó? ¿Niña qué le pasó? Así era ¿Qué? Así era que se quería quedar esta mujer Como lo que ustedes acaban de decir Sin ese combustible Sin GLP Y entonces se le montó al marido en un Uber En un vehículo Míralo ahí Tú ves Mira, se le montó atrás en la cajuela Es así Un pasajero de Uber Una Ariela cualquiera Una Ariela No, no Ariela no es de ahí Es el marido tuyo, carajo No Ariela no es de ahí El que me conoce sabe Le puso un GPS de vehículo Pero más nada Ella puede hacer cosas mejores o peores que esa Pero no esa Porque lo primero es que ella no cabe en un baúl Pero es un niño Que ella montó también Con el niño La familia entera Claro, para que el niño fuera testigo de la hazaña del padre Ay, padre Un pasajero de Uber en la Ciudad de México compartió en su página de Facebook Un increíble hallazgo El joven encontró a la esposa del conductor en el baúl del vehículo Acompañada de su hijo Para espiarlo Mamola ¿Hasta dónde puede llegar una mujer o un hombre para espiar su pareja? ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde? ¿Hasta meterse ahí? No, hay más cosas Peor, claro Ahí se han metido a cabaña por debajo ¿Tú no has visto que se meten? Y mandan investigadores y cosas Para rastrearlo por el mundo Ahora, mi pregunta es ¿Eso es de que por amor? Sí No, no, no Eso es gente enferma No, 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 espérate En su mundo En su mente Cuando una mujer está así enamorada Está defendiendo lo suyo ¿En serio? Ahora, el que está de afuera Está mirando que es una enfermedad ¿En serio? Claro O sea, que si tú tienes tu pareja Si tú tienes tu pareja Y tu pareja, mi amor No te deja tranquilo en ninguna parte Porque tiene que estar ahí chequeando Dónde se mueve Wilson Está bien Eso es amor No, no está bien Pero hay que estar en los zapatos de cada quien Te lo dice un ex celoso Pero no en el baúl ¿En el baúl, Wilson? No, en el baúl, no En una azotea En el baúl, no Te lo dice un ex celoso empedernido Ajá ¿Y qué tú llegaste a hacer, Wilson? Solo estoy ¿Tú no me ves? Solo No, no, pero ¿qué tú llegaste a hacer en ese tiempo? Cosa como esa Con una azotea Que cambiando chi No Ese teléfono no podían ver ni la hora Que ya, déjame ver No, no, no Entonces por eso ¿Tú tienes clave para tu pareja en el teléfono? No, para tapar el aire No porque Porque realmente Entonces el que reconoce su error Y que puede fracasar Suelta eso Usted se queda solo Verdad, exacto No hay que llegar ahí Es que eso es lo que yo digo Nadie es dueño de nadie Si un hombre, una mujer No quiere estar con usted O se rompió la vaina O cada quien para su lado Usted tiene que entender Que hay muchos Muchos millones más de gente en el mundo Y que No es obligatorio Mejor que valoren eso Que te pegan un cuerno Que te soltan en bando Que no te da cariño O calor O amor O sexo Sí, claro que sí Entonces No, claro que no Si usted no quiere estar con una pareja Usted no tiene ni que aguantar Si es hombre No tiene ni que aguantarle Cuerno Ni que ella está buena Ni que tiene un trasero Y que qué sé yo qué Si es mujer Usted no tiene que aguantar Porque la mantengan Porque el hombre Era la mejor pinga del mundo No es nada de eso No se puede convivir Búsquese otro O quédese solo Eso es Eso es lo que hay que hacer Esa es mi recomendación Los celos últimamente Eso está muy de moda Aquí en el país Los celos y los feminicidios Por eso Porque la gente Por ahí que viene Porque la gente La gente no entiende Que la persona No es dueño de nadie Sí Entonces El celoso empedernido No coge esa Cree que esa gente es suyo Entonces Cuando usted aprende A reconocer su error O se comporta Como yo se lo estoy diciendo O se queda solo Y vive y brinca Y salta Güey, güey Usted no cela a nadie Usted no sufre por nadie Y tampoco nadie puede celar Por usted Usted anda brincando Eso es lo que hay que hacer Elidio ¿Sabes por qué Los celos últimamente No están como antes Como en los tiempos míos Antes que era Se les daba más razón ¿No? Se les daba más ¿Pero cómo eran? ¿Cuál era la diferencia? ¿Tú sabes por qué? Porque ahora O sea, se salaba más Eran a blanco Oye la diferencia La diferencia Que antes no se usaba Compartir los hombres Como ahora Ahora las mujeres Es una práctica más Abierta ahora Mi amor Eso no es ser celoso Eso es infidelidad No, no Porque la mujer Que comparte un hombre No lo cela La que lo está compartiendo Ya no lo comparten Ya lo parten No te sale Si tú estás consciente De que tú eres La amante No te sale celar No sale celar Al principio Al principio No, no Por eso es Si usted Le va a hacer infiel A su pareja No le haga más De tres meses A la mujer Que la mujer Después de tres meses Cogen puestos Punto Y quieren ser entonces La primera Ahí vienen los problemas No le hagan más De tres meses Punto Es lo mismo Que a la gente del medio Si o no Maza A la gente No Yo estoy calladito Yo me veo más bonito A los Maza Tú dices no A los Maza Le dice la mujer No, pero yo sé Que tú trabajas de noche Yo sé que el tema Es complicado Pero yo quiero estar contigo Eso no es nada Yo Por ti Yo sería capaz de Todo muy bien La primera semana La segunda semana Carita La tercera semana ¿Y dónde tú estabas? ¿Por qué tú sabes? Tú estabas trabajando Ayer le dije yo a Alessandra Oye Tienes que tener cuidado Porque yo tengo Yo brinco y salto En mi trabajo Esto los celos No pueden existir No pueden No pueden existir Entonces cuando tú ves Que ya vienen problemas De levantar de manos De carita Que si yo que Suéltala Si tú le tienes amor Suéltala Porque van a venir Cosas muy peores Así es Tienen que entenderlo Mira un beso a Lucía Que me está viendo Lucía Montecristeña Lucía La gracia de Dios Como dice Majin Toda la gente De la línea Que nos ve ¿Qué especialidad Tiene Lucía En tu vida? Pero ven acá No porque Entre tantos usuarios Tú mandarle un saludo Especial a Lucía Ese no fue el nombre Que él dio ahorita Tiene que organizar Es un segundo nombre Diferente Ah bueno Ahora Respecto al amor Masa es uno de los hombres Que yo le he visto últimamente Como que no estaba demostrando Como que no está queriendo a nadie Al contrario No está queriendo a nadie Al contrario Ahora que está queriendo Ahora que está queriendo Al contrario Está quitado Está quitado Y está puesto los suyos En su casa En su trabajo Está enfocado Es verdad Es una relación Claro Hermano Vamos a hablar de cosas Que a la gente le interese Mi vida no importa Masa Este punto es importante Porque todo el mundo Por favor Por favor Porque todo el mundo Porque todo el mundo